¿Esta es una rebanada? No lo entiendo. ¡Pruébala! Es mucho mejor que la rata. Oye, el mundo que salvamos también es genial, ¿no? ¡Atención, muchachos! ¡Una foto! ¡Atención, muchachos! April, te llegó un mensaje de alguien llamada Cassandra. ¡Guau! ¡Nuestra amiga Cassandra estuvo muy ocupada! ¡Es mi mamá! ¡Adiós a la continuidad de tiempo-espacio! Lo lograste, hermanito. Sí que lo hiciste. Estoy orgulloso de ti. No se trataba de mí. Se trataba de todos. Hicimos lo que debíamos. Porque somos héroes. ¡Dijiste héroes! Ahí está, caballeros. Nuestro hogar. ¡Qué gran ciudad! ¡Es hermosa! Y si hay que defenderla, siempre podremos con el reto. Hablando de eso, ¿saben qué reto voy a vencer yo? ¡La torre de pizza! Bueno, está bien. Bueno, está bien.